Hoy quiero irme de parranda Grupos norteños y bandas que me quieren borrachar Voy a arrancarme del alma A esa niñita ingrata que no la puedo olvidar No es que yo busque pretextos Van a agarrar el refuego Pero la vida es correcta y la voy a disfrutar Si decidiste marcharte no decidas regresar Y si te miro me persino Ya no quiero estar contigo Es difícil pero tengo que aceptar Ese es mi camino Ir vagando me la paso de antro en antro Con mis compas y mujeres voy a andar Y si en la noche bien pedo te marco Y nomás a tu favor te pido chiquitita No vayas a contestar Esto es de signo norteño No vas pa' pasar el rato No vas pa' pasar el rato Ya no quiero batallar Si sufrías a mi lado Solo un favor te pido chiquita Solo un favor te pido chiquita No vayas a contestar Porque si contesta ¿De signo norteño? ¿De signo norteño?